Te regalé una rosa Niña para tu pelo Y tú me la prendiste En el sombrero En el sombrero, niña El de lindo color Color de la esperanza El color del amor Bailando la cosa yo me enamoré De tus lindos ojos de verde color Báile la señora, báile la señora La jota de España, jota del amor Báile la señora, báile la señora La jota de España, jota del amor La rosa que te di, luego se marchitó Porque ya no me quieres Ni me quieres amor Llevo en mi pensamiento La alegría y pasión De tus ojitos verdes Niña del corazón Bailando la cosa yo me enamoré De tus lindos ojos de verde color Báile la señora, báile la señora La jota de España, jota del amor Báile la señora, báile la señora La jota de España, jota del amor ¡Báile la señora, báile 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 la Y verás que soy la misma que tomabas en un tiempo Cuando te miro siento mi corazón para gritar En verdad palomo mío ya no sé lo que me da Cuando te miro siento mi corazón para gritar En verdad palomo mío ya no sé lo que me da Que lo hubiera desalado cuando volar empezó En otros rasgos ajenos no quisiera verlo yo Que lo hubiera desalado cuando volar empezó En otros rasgos ajenos no quisiera verlo yo Cuando te miro siento mi corazón para gritar En verdad palomo mío ya no sé lo que me da Cuando te miro siento mi corazón para gritar En verdad palomo mío ya no sé lo que me da Que se fue mi palomo mío aguerramos de nación Que malestar habrá por medio que no pueda cruzar yo Que se fue mi palomo mío ya no sé lo que me da Cuando te miro siento mi corazón para gritar En verdad palomo mío ya no sé lo que me da Ya no sé lo que me da Ya no sé lo que me da No sé lo que me da ¡Vamos! 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 Sentimiento San Caerino 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 ¡Qué bien, cueca! ¡Cueca de mar! Voy por ti, no me rendiré, haré todo para ver una sonrisa, voy por ti. Voy por ti, no me rendiré, haré todo para ver una sonrisa, voy por ti, 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 no me rendiré. Te juro que conmigo no te faltarán los besos, si quieres te traigo todos los mares, todos los cielos. Te juro que conmigo no te faltarán, no te faltarán nunca los besos. Todos los cielos hay vida, quien te los dará, yo no soy un cobarde que te dejará, que te dejará. Yo no soy como todos y ven a mis brazos, yo te valoro. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso se van a cambiar nuevamente y ya regresamos se van a cambiar y ya regresamos 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 Un fuerte aplauso